¿Puedes hablar un poco de Superbarrio Gómez? Puedo hablar mucho porque soy su biógrafo oficial, extraoficial. Voy a contar esta historia que nos da unos minutos en lo que llega Elena. Mira, la historia se estalló. Yo he venido mucho a la Semana Negra. Yo vine mucho a la Semana Negra, invitado por Paco Ignacio Taibo, por la ciudad de Gijón. Así es como me acabé quedando aquí. Y un año fue en el 94, si mal no recuerdo. Sí, fue en el 94. Me dice Paco, tu compañera de habitación va a ser Superbarrio. Y yo, ¿de qué hablas? Como Superbarrio había venido a hacer unas cosas en Europa, se lo embarcaron para venir a la Semana Negra y va a ser mi compañero de habitación. Con lo cual mi primera pregunta es cómo le vamos a hacer con la máscara. Porque el señor vive enmascarado. Y resulta que se subió al tren negro a la mitad del camino de Superbarrio. Me lo presentaron, fuimos a vivir juntos una semana. Y llegó y se quitó la máscara y punto. Y ahí fue donde lo conocí. Donde conocí a la persona que había detrás de Superbarrio. Nos hicimos, si no amigos, nos llevamos bastante bien y conversamos mucho. Hablamos mucho de literatura, un gran lector. Y cuando regreso yo a México, con todo lo que había conversado con Superbarrio, la editorial Planeta me ofreció hacer un libro sobre la corrupción en el PRI. Le dije, por favor, si ese libro se ha hecho 700 mil veces, me parece lo más aburrido del mundo hablar de la corrupción en el PRI. Y entonces me propusieron con... Entonces, no, no me propusieron, propuse yo, le propuse, si mal no recuerdo, a Sandro Cohen, que se nos dejó, murió por la COVID, por cierto, queridísimo Sandro. Y le dije, no, pero qué tal que te hago la biografía de Superbarrio. Y fue lo primero que se me ocurrió, ahí en las oficinas de Planeta México. Me dijo, mira qué buena idea. Luego tuve que ir con Superbarrio y decirle, oye, vas a tenerme que contar tu vida y la vamos a publicar. Y dijo, sí. Y Marco Rascón, por supuesto, dijo que sí. Y de allí escribí el libro. ¡Gracias!